Hola amigos, hoy quiero contarles la historia de mi canción Para que Ría la Tierra. Es una canción a la que le tengo muchísimo cariño, sobre todo después de que dio la casualidad de que la estrenáramos justo cuando empezó todo este proceso que nos ha tocado vivir. De la cuarentena, de la pandemia, del confinamiento, de la distancia. Y me alegra mucho saber que esta canción ha acompañado a algunos en las partes difíciles de este proceso. Alejandro Jodorowsky tiene una frase que me encanta, él dice que el arte solo le interesa si sirve para sanar. Y esa era la intención de esta canción cuando la escribí. Era parte de un proceso curativo, de una despedida que me tocó vivir de alguien muy querido que partía hacia rumbos lejanos. Y la canción de todas maneras se trata de impulsar a que haga ese viaje, de impulsar a la otra persona a que se lance a vivir y que viva todo lo que la vida le ofrezca con el alma abierta. Que finalmente a quien busca la belleza, la belleza acaba encontrándolo también. Siempre me ha gustado este tema, creo que es un tema recurrente en mi trabajo, el tema de dejar ir, de dejar ser. Desde niño me gusta mucho la canción de los Beatles de Let It Be y siempre la he considerado una especie de himno en mi vida. Y siempre he tenido una gran simpatía por ciertas filosofías orientalistas que hablan del desapego, de soltar, de dejar ser. No por nada uno de los sutras principales del budismo, gate, gate, paragate, parasangate, bodhiswata, habla precisamente de eso, de que dejes fluir, dejes ser, dejes ser completamente hasta que seas con todo, digamos. Y ese es el sentido de esta canción. Ojalá que tenga ese mismo poder curativo que tuvo para mí, para otros y que nos ayude a entender esto, este misterio de la vida que parece estar llena de ciclos donde se alternan la alegría, el dolor, la luz, la oscuridad. Y hay que aprender a encontrar la belleza en todo eso y a danzar con ese baile de la realidad. Ese es el motivo por el cual yo escribí Para que ría la tierra. Ahora quiero compartirles un pequeño tutorial para que todos los que quieran tocar la canción de Para que ría la tierra puedan hacerlo. Es una canción que no es muy complicada. Tiene ciertos guiños al folclore latinoamericano del sur y está en la tonalidad de mi mayor y en ritmo ternario. Si detrás de los cerros aguarda el mar Si más allá del mar otra tierra espera Si al terminar el viaje Un nuevo viaje empieza Ligera de equipaje ve Y con el alma abierta Y el segundo verso es igual Si aún la noche más densa vacía la luz Y el día más azul a su noche llega Si claridad y sombra se unen en danza eterna Deja que todo pase amor Deja que todo venga Y el coro Lo que del amor parte al amor regresa A quien procura el arte Lo encuentra la belleza En la alegría o en la tristeza Deja que todo sea Que a veces debe llorar el cielo Para que ría la tierra Que a veces debe llorar el cielo Para que ría la tierra Y la canción se repite en toda la segunda parte Estoy ansioso por escuchar sus versiones Los abrazo, los quiero mucho Y espero verlos y abrazarlos muy pronto